Ahí va corriendo un hombre que no podía andar Aquel que antes se arrastraba hoy ha vuelto a caminar ¿Cuántas veces despreciamos el sacrificio del Señor? Si Él murió por tus pecados no es para que vivas en error No saben de dónde son y a dónde van Yo soy el pastor, yo soy el buen pastor Por mis corderos mi vida ayudó Todo es posible a aquellos que creen Todo es posible aunque creen Todo es posible al que creen Lo que es imposible a los hombres Por Dios es posible a aquellos que creen Todo es posible a aquellos que creen Un pescador siguiendo un carpintero Dejó sus peces y sus redes en el suelo Fue pescador de hombres en el mundo entonces Más tuvo miedo de los vientos Y entre las dudas se hundió Dejó de ver a su maestro y cayó Gritaba sálvame Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!